¡Muy buenas criaturitas del señor! ¡Ostras, mierda, otra vez me he equivocado! Esa no es mi introducción, es la del Rubius, joder. Bueno, oye, en el día de hoy os traigo la noticia de que por fin ya se sabe que Crash Bandicom Trilogy remasterizado para PS4 será exclusivo para PS4 y es que muchos han hablado de este juego de que si iba a ser exclusivo, de que si no iba a ser exclusivo, de que si iba a salir en más plataformas. En un principio se dijo de que sí que iba a ser exclusivo para PS4, luego se comentó que no, que también iba a salir para las demás plataformas como Xbox One y PC, pero por fin ya ha confirmado que Crash Bandicoot Trilogy remasterizado será exclusivo para PS4. Esto realmente a mí me parece bueno, o sea, bueno sobre todo para los usuarios de PS4, pero es que desde mi punto de vista pienso que la saga Crash Bandicoot nunca tuvo que salir, o sea, Sony nunca tuvo que haber perdido los derechos de esa saga, porque realmente fue una saga que marcó mucho, sobre todo a los usuarios de PS1. Yo me acuerdo que cuando jugué a los primeros Crash, la verdad es que me pilló de bastante joven y la verdad es que me marcaron muchísimo, en serio, para mí Crash era la mascota de Sony porque, por ejemplo, Nintendo tenía a Mario y Sega tenía a Sonic, entonces para mí la mascota de Sony era la de Crash. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, luego los derechos, ¿vale? Porque Crash Bandicoot es de Naughty Dog, ¿vale? Pero luego los derechos los compró Activision, pero ya con la compra de los derechos de Activision, entonces ya empezó a salir en las demás plataformas y todo eso. Realmente, personalmente me fastidió bastante de que Sony dejase de perder, o sea, los derechos de la exclusividad de Crash, pero ahora con la vuelta de que, con la vuelta de esta remaster de la trilogía de Crash Bandicoot, me parece bastante guay que Sony haya recuperado, entre comillas, los derechos de Crash Bandicoot. Porque, como digo, para mí los primeros Crash me marcaron bastante, o sea, para mí fueron uno de los mejores juegos de plataformas que jugué en la PS1. De hecho, para mí, mi favorito sería el Crash Bandicoot 3, aunque los dos primeros también fueron juegazos. Luego, otro que me gustó mucho fue el Crash Team Racing. ¡Buah! ¡Menudos vicios! El Crash Team Racing era como un Mario Kart, pero con los personajes de Crash Bandicoot. Y la verdad es que, ¡buah!, estaría de lujo que Sony, por ejemplo, hiciese un Crash Team Racing, también para PS4, con los gráficos de ahora, pero con la jugabilidad que tenía el Crash de PS1, porque la verdad es que, para mí, fue un antético juegazo. Hablando de Crash Bandicoot trilogy remasterizado para PS4, también se sabe de que su precio costará 40 euros. Teniendo en cuenta que vendrán con los tres juegos, realmente me parece un precio bastante razonable, porque cada juego te sale por 13 euros como, o sea, por 13 euros prácticamente. Entonces, realmente me parece un precio bastante bueno. Y la fecha de lanzamiento, si no me equivoco, es para el 30 de junio. Yo la verdad es que estoy deseando jugar otra vez a los Crash Bandicoot remasterizados en PS4 y recordar viejos tiempos. Para mí fue una gran noticia que hayan querido hacer esta remasterización de los tres primeros Crash Bandicoot para PS4, porque, como digo, cuando esté jugando a ellos, recordaré mucha nostalgia a los primeros BOA. La verdad es que los primeros Crash Bandicoot en PS1 fueron la hostia. Como digo, para mí, mi favorito es el 3. Para vosotros, amigos, ¿cuál es vuestro favorito Crash Bandicoot? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿O el Crash Team Racing? Dejadme en los comentarios. ¿Y qué os parece el precio? ¿Os parece razonable que cueste 40 euros? ¿Os ha gustado, os gusta la noticia de que sea exclusivo para PS4 o, por lo contrario, hubiese preferido que hubiese salido en las demás plataformas? Yo realmente, como digo, considero que Sony jamás tuvo que haber perdido los derechos de Crash Bandicoot y tenía que haberlos tenido siempre como exclusivo y haber lanzado más Crash Bandicoot en PS3, en PS Vita, por ejemplo, y ahora en PS4. Pero bueno, veremos a ver si al final dudo mucho. Por el momento, creo que los derechos aún los tiene Activision, creo que los derechos aún los tiene Activision, pero considero que Sony debería de comprar los derechos de Crash Bandicoot y dejárselo ya como exclusivo. Como digo, para mí, la generación de PS1 era la mascota de Sony y jamás Sony tuvo que haber perdido a Crash Bandicoot como exclusivo, porque Crash era la mascota de Sony, Mario la mascota de Nintendo y Sonic la mascota de SEGA. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos, un fuerte abrazo. Adiós. ¿Qué ganas tengo de jugar a la trilogía? ¡Boo!